En realidad hay una gran incertidumbre, no vemos un horizonte. Hablamos con las autoridades tanto municipales, provinciales como nacionales y la verdad que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Es decir, realmente es bastante decepcionante trabajar así porque uno, como te decía, no tiene un horizonte. De todos modos, nos estamos preparando, ya tenemos protocolos armados, está todo como para empezar a funcionar en cualquier momento. Es decir, pensamos el protocolo desde el principio, es decir, desde que el empleado sale de su casa, le sugerimos que no venga en transporte público, se puede venir en bici, moto, en coche si tuviera, que lo haga y si tiene que utilizar el transporte público que lo haga teniendo el distanciamiento, usando barbijo, tapabocas y también alcohol en gel. Cuando llega al establecimiento, es decir, se le toma la temperatura y se le hace un tipo de declaración curada para ver si estuvo con alguna persona que haya estado infectada y va al vestuario a cambiarse. La ropa siempre queda en el hotel, en el uniforme, porque cada vez que se van se hace una desinfección total. Es decir, pensando en el huésped, se implementó un sistema de web check-in. Después de hacer la reserva, el check-in lo hacen directamente por internet, donde se ponen los datos, le saca una foto, saca foto a su documento y se hace también una aclaración jurada. Nuevas aplicaciones. Nuevas aplicaciones, claro. Cuando llega se le toma la temperatura, es decir, la recepción tiene una mampara de acrílico para separar al huésped del empleado, se le sanitizan las valijas y suben a la habitación. La habitación obviamente está totalmente desinfectada, aireada. La desinfección se hace con elementos de uso hospitalario y generalmente nosotros, históricamente, se hace un repaso de la habitación de la tarde para poner la habitación en orden y cambiar toallas. Esto no se va a hacer para no entrar cuando no está el huésped. También pienso en cambios estructurales, en los que son los espacios comunes que habitualmente había en los hoteles, ¿no? Claro, especialmente el desayuno. Nosotros estamos implementando un desayuno que va a seguir siendo buffet, pero va a ser asistido. Esto quiere decir que donde están los alimentos va a haber una mampara que los divide, el huésped elige el alimento y se lo sirve un camarero. Y, por supuesto, el distanciamiento entre las mesas va a ser de un metro y medio entre mesa y mesa para que no haya aglomeración. Y si tenemos la suerte de tener un buen caudal de gente, se van a poner turnos para poder dar servicios a todos los huéspedes. Se le va a dar mucha importancia a las áreas comunes. Continuamente va a estar una persona limpiando, como te decía, con material de uso hospitalario, dándole prioridad a lo que son manijas, barandas, botones de ascensores. Entonces, con ese criterio, la idea es tener el mejor control posible de la actividad. ¿Todo esto de cara a la temporada o en cuanto habiliten el sector? Es cuando lo habiliten. El tema es que, por lo que vemos, yo no creo que se pueda habilitar antes de la temporada.